Música Lo más reciente es todo, todo lo que hago es reciente, todo lo que he hecho es reciente, toda la obra mía está viva hoy. Música El color, cuando yo digo que habita, es porque yo siento que es un lenguaje que yo manejo, con el que nací. Música Música